Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurto ¿Qué tal está mi gusto? Gente Jarmurto, que guapete, no llegué más rápido que ella clavándome el visto Toca toda la peladilla Bueno chavales, en el día de hoy os traigo una formación muy muy interesante Así que petere mando a tu tía, petere mando a tu abuela, petere mando a tu vecina Y por supuesto a bienvenidos a miakalifa.es Bueno chavales, en el día de hoy os traigo una formación muy muy contundente que os va a interesar muchísimo Ya que digamos que vamos a disfrutar de un juego totalmente gratis, ¿vale? En el cual quiero que estéis muy atentos a lo que os voy a comentar en este vídeo Debido a que este título posiblemente se pueda buguear al igual que se hizo con Far Cry 5, ¿vale? Así que muy atentos, os voy a comentar todas las noticias y demás si todo me juntais la cuestión Así que si me permitís ¡Viva Jesucristo! Jarmurto, qué voz más hermosa, claro que sí, campeones, vamos allá Bueno chavales, si se trata de nada más y nada menos que The What's Dog Legion Qué difícil es pronunciar esto, chavales, vamos allá Vamos Jarmurto, que vas a sacar el vídeo del anticampeón Claro que sí, sobre todo con la información que os traigo que es muy muy contundente Bueno, pues para quien no lo sepa, este título de The What's Dog Legion Nos lleva a una versión distópica de Londres en un mundo abierto después del Brexit En el que todo ha cambiado en la capital británica Y que está dominada por la tiranía de la organización Albion, ¿vale? En esta tercera entrega de la saga Watch Dogs podemos ver Cómo se mezclan elementos de contexto heredado directamente de nuestro mundo Con otros de fantasía para esta siniestra versión futurista de la célebre ciudad En la que volvemos a interpretar a un personaje de DC Jarmurto, vamos a poder jugar con el Rubius, claro que sí, campeones En Watch Dogs 3, joder, increíble Podemos encarnar al personaje que deseemos De hasta ventas alternativas posibles puesto que todos los ciudadanos de la ciudad son plenamente controlables Sin importar si son vagabundos, millonarios, ancianos o jóvenes ¿Qué quiere decir todo esto? Que tú con cualquier personaje de que veas por la ciudad y toda la historia Pues digamos de que serían personajes jugables, ¿vale? Ya que digamos que podías intercambiar lo que viene siendo tu identidad Y meterte en lo que viene siendo en cualquier personaje que veas por la calle Y toda la historia, algo muy interesante, ¿vale? Y por supuesto todos estos personajes con sus animaciones propias Voz, personalidad y muchos otros elementos Y que también vamos a poder personalizar en tres estilos de combate Sigilo, especialista y soldado También tenemos que tener mucho cuidado puesto que los personajes pueden mejorar y evolucionar Pero si mueren los perderemos para siempre Muy importante a tener en cuenta, ¿o ya? y demás Y también algo muy interesante es que la campaña del videojuego cambia en función De a cuál estemos controlando y cómo estamos enfocando la aventura El clásico esquema de los videojuegos de Ubisoft En cuanto a misiones principales y secundarias se mantiene como en Watch Dogs Legion, ¿vale? Una obra que tiene más de 60 objetivos principales que llevar a cabo y 5 arcos argumentales propios Un título que realmente cuando salió, pues hubo varias críticas y toda la historia y todo Pero como siempre digo, a cabello regalado no se le mira el diente Y por lo tanto este título está totalmente disponible para poderlo descargar desde ya Que digamos de que es el juego completo en el Playstation Store Pero ojito que no he terminado Digamos de que vais a poderlo disfrutar Es decir, que vais a poder acceder a lo que viene siendo a la campaña y todo Y disfrutarlo es el juego completo, ¿vale? Por lo tanto, eso sí, si queréis jugar en el modo multijuadro y toda la historia Sí que requiere Playstation Plus Pero tú para descargártelo y para jugar a la campaña y toda la historia Durante los días que os voy a comentar a continuación No te hace falta absolutamente la suscripción del Plus Solo para jugar online, muy importante Bueno y ahora algo muy muy interesante Como bien ya sabéis, hace unas semanas Se cogió y se puso, ¿vale? A disposición de toda la people de Playstation El Far Cry 5 Creo que os acordáis todo el mundo de toda esta historia Y por lo tanto era exactamente igual Que lo que están haciendo con Watch Dogs Legion Y mucha gente cogió y no lo descargó y se quedó sin el título Y ese título a día de hoy sigue bugueado Se ha estado actualizando y toda la historia Y la gente a día de hoy lo sigue teniendo Y aunque no salten los trofeos ni nada El título está totalmente bugueado ¿Qué quiere decir todo eso? De que realmente ya, después de todo el tiempo que ha pasado y toda la historia Ese juego queda para vosotros para siempre Y por lo tanto, quiero que todo el mundo pruebe ¿Vale? Esto del Watch Dogs Legion Por lo menos ponerlo en la biblioteca, añadirlo O iniciar su descarga y dejarlo pausado Para ver si también se os buguea Ya que digamos de que es probable De que este título también se buguee Al igual que pasó con Far Cry 5 ¿Vale? También algo muy importante Ya voy a coger y voy a comentar una de las preguntas Que me había estado haciendo durante todos estos días ¿Vale? Desde que cogió y salieron los del opuesto a la historia Y mucha gente dice que si hay riesgo de baneo en este tipo de historias Y que sepáis que no hay riesgo de baneo en absoluto Y con los títulos del Plus Como bien ya sabéis que hubo un super bugue en el cual hice un vídeo Y toda la historia y expliqué como se descargaban algunos de ellos Digamos de que como mucho ¿Vale? Lo que ellos han cogido y han estado haciendo Es que han visto que si una persona se ha creado una cuenta de 14 días Totalmente gratis Para el uso ¿Vale? Exclusivamente de coger y de descargarse Por ejemplo los ciertos títulos del Playstation Plus Collection Como os comenté con ese bug ¿Vale? Digamos de que ahí sí que han cogido Y han baneado alguna que otra cuenta De 14 días gratis Porque han visto que no hay ninguna especie que han metido dinero ahí en su cuenta Ni en su monedero ni nada Y que ha sido exclusivamente para eso Y por lo tanto Ahí es cuando han cogido y han baneado Pero a ninguna persona Que coja y con su cuenta auténtica Haya cogido Y se haya descargado los títulos del Playstation Plus ¿Vale? Como ya os comenté con ese bug y toda la historia ¿Vale? Una cuenta que esté activa Una cuenta tuya y todo No te pueden banear Porque el error es totalmente de ellos Lo que pasa que ellos En las cuentas de 14 días gratis y todo Si han visto todo esto Pues se agarran a esa historia De que como tú Te has creado como una cuenta Solamente para el uso De aprovechar un error O digamos de que ha cogido Y a las cuentas de tal Pero es que te da exactamente igual Que te baneen una cuenta De los 14 días del Playstation Plus Porque te creas otra Y punto ¿Vale? Entonces bueno Esto por un lado Y con este título Tenéis dos formas de lo del bug ¿Vale? Una como hiciste con Far Cry 5 ¿Vale? Que se puede hacer de varias maneras Que puede ser coger E iniciar lo que viene siendo La descarga Y dejarla en pausa Y cuando pase esta prueba Reanudáis lo que viene siendo prueba ¿No? Porque es el juego completo Pero bueno Podríamos decirle que es una prueba Por varios días Del juego completo Ahora mismo os cuento cuando finalice Para que vosotros reanudéis la descarga ¿Vale? Entonces tenéis esa manera Y tenéis también Otra manera muy interesante En el coger Descargar todo lo que viene siendo el título Y luego una vez de que finalice esta prueba Borras el título Te vas a la biblioteca Y inicias el juego Desde una cuenta secundaria ¿Vale? También de esta manera Ha habido ciertas veces Que se han bugueado los títulos Y todo Pero una de las cosas Más importantes Si o si Para aprovechar esta historia En el caso de que se buguee Es que lo tengáis añadido a la biblioteca Y si lo tenéis ahí pausado La descarga y toda la historia Mejor que mejor ¿Vale? Os lo digo porque luego mucha gente Se tira de los pelos Fijaros lo que pasa con Fall Cry 5 Halmurdos Que no me di cuenta Es que no me enteré Es que esto es que lo otro Y gente también que dijo que Buah Yo para unos días cojo Y no me apetece el coger Y hacer todo esto Pues por pereza O por lo que sea Y luego cuando coge Y por ejemplo Se buguea un título Luego todo el mundo llorando De que joder Halmurdos Que no me di cuenta Es que no me enteré Es que esto es que lo otro Y que no se que Por eso estar muy atentos Y sobre todo En este tipo de historias De que cuando dan el juego Completo por unos días Ojalá Se buguee como el Fall Cry 5 Por eso yo Os lo abierto De que realmente Aunque veis de que son unos días Y tal Ojito Porque si vuelve a pasar Lo mismo que ha pasado Con Fall Cry 5 Triunfamos ¿Vale chavales? Y una vez de que sea tuyo No te lo pueden quitar Esto es algo muy importante Que quede claro Porque digamos De que cuando es un error de ellos Ellos no pueden coger Y te pueden quitar el título ¿Vale? Y en el caso de que fuera así O cualquier historia Se puede incluso reclamar Porque es algo Que realmente ellos No tienen ahí bien hecho Y por lo tanto A ti no te pueden coger Y te pueden hacer Absolutamente nada Porque el error Es de ellos Otra cosa es que tu cojas Hagan modificaciones En la consola Bueno Hagas un montonazo de historias Para coger Y para intentar Pues eso Engañar al sistema Cualquier historia Pero esto es totalmente legal Y por lo tanto No te pueden banear La cuenta Esto es algo muy importante Y todo lo que es Aprovecharlo Fijaros que con el Gear 5 También Mucha gente tiene el juego Desde entonces El título se ha actualizado Y toda la historia Y por lo tanto Con Far Cry 5 también Pero lo único Que no salta de los trofeos Pero muchos de vosotros Habréis pasado ya el título Os habéis pasado toda la campaña Y todo Y os habréis dado cuenta De que el juego Está totalmente completo Y lo tenéis para siempre Y lo tenéis para siempre Y en el caso de Watch 2 Legion Tratándose de Ubisoft Viendo que recientemente Con Far Cry 5 Cogimos y también nos quedamos Con ese título Y toda la historia Es probable De que el título coja Y de que se buguee ¿Vale? Esto obviamente No es al 100% Pero digamos De que sería Para tirarte Mucho de los pelos En el caso De que coja Y de que se buguee Y tú simplemente Por coger Y no dedicarle Ni dos minutos Para añadirlo a la biblioteca Te quedes Sin un título Que realmente Te puede gustar Más o menos Pero al final Si te sale gratis Triunfa ¿Vale? Entonces ojalá Crucemos los dedos Y toda la historia Y en el caso De que se buguee No os preocupéis Que yo cogeré Y haré un vídeo Para comentároslo y tal Ya que digamos De que bueno Vais a poder disfrutar Desde justamente Ya mismo Lo tenéis para descargar Hasta el día 5 ¿Vale? Es decir El fin de semana Entonces Lo suyo es reanudar La descarga Lo que viene siendo El lunes ¿Vale? Y así de esta manera Pues a ver si está bugueado O no Y todo el rollo Y como segunda opción También tenéis La de coger Descargar el título Completo Jugarlo y tal Y luego una vez De que finalice Esta prueba Pues iniciarlo Con una cuenta secundaria Y no con la principal Y a ver si también Así se buguea Y esperemos que tengamos Mucha suerte ¿Vale? Ya os digo De que Ubisoft Realmente pues Es una pasada En este sentido Porque no es la primera vez Que se buguea Un título de Ubisoft Recientemente El Falcray 5 Y por lo tanto Yo tengo ilusión Y estoy muy contento En el caso de que Este título también se buguee Y de ser así Yo cogeré Y os lo comentaré Ya que digamos De que rápido Mucha gente me va a enviar Un montonazo de mensajes Por Instagram Ya sabéis que por Instagram En privado Pues estoy bastante activo Y todo Contestando comentarios Y toda la historia Obviamente no puedo A todo el mundo Porque sois muchísimos Pero Si que esto ¿Vale? Y además Como con Farcray 5 Pues también voy a comprobar Y toda esta historia Pero Ojalá que sea A nivel global Como pasó Con el Con el Farcray 5 Que todo el mundo Que lo añadió A la biblioteca Y toda la historia Digamos de que consiguieron Tener el título ¿Vale? Prácticamente a todo el mundo Entonces un bug Global Y muy bien Y yo muy contento De que estas cosas sucedan Ya que digamos De que bueno Las situaciones Están difíciles Y realmente Pues bueno Ya sabéis Que todo esto Que está sucediendo En el mundo Es un palo Muy muy grande Para la gente Y siempre que se pueda Aprovechar este tipo De historias Oye yo lo veo bien Y para que os voy a engañar Yo podría coger Y podría decir No es que esto Afecta a las compañías Es que esto y que lo otro Creerme que ellos Realmente muchas veces Abusan bastante De las personas En cuanto a DLC Y un montonazo de historias Así que vosotros No os sintáis mal Y toda la historia Yo no me voy a sentir mal En la vida Claro que si campeones Pero bueno Ya sabéis De que yo estoy Muy contento De que estas cosas sucedan Y me encanta ayudar Muchísimo a la gente Y no quiero Que por lo mejor Dos minutos O cualquier historia No intentéis aprovechar Todo esto Que ya os digo Que no es 100% Pero viendo lo que pasa Con Far Cry 5 Y con otros títulos Y todo Yo por si acaso Lo añadiría a la descarga Si no tienes pensado jugarlo Y si no pues ya os digo Si te da por jugarlo Y todo Pues luego ya sería El probar el segundo bug A ver si te funcionara Que ya he comentado Que es cuando finalice Todo esto Iniciar el título Desde una cuenta secundaria Así que bueno chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que encajéis pelotilla El fin de semana ¿Vale? Y probar esto Que os estoy comentando Así que bueno chavales Si os ha gustado esta información Dale a like Comentame Suscríbete Disos la tu tía Y si no es esta buena mala manga Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós